¿Qué es lo primero que hay que hacer a nivel, pero esto ya es a nivel de cualquier ámbito de la sociedad, es intentar generar menos residuos, intentar tener una tendencia hacia lo que es la economía circular, es decir, el ejemplo claro, el champú sólido, o sea, un champú sólido te puede durar 4 o 5 meses, una botella de champú te suele durar un mes, 25 o 30 lavados te suele durar aproximadamente. Entonces, pues intentar implementar en tu vida diaria, aunque no tenga nada que ver con el mar, el generar menos residuos y el reutilizar más lo que son las materias primas para que todo eso que se tira a la basura no llegue al mar, porque al final nuestro, nos gusta o no, el basurero de la humanidad es el océano, no lo conocemos, y de hecho se han encontrado microplásticos y plásticos en lugares totalmente insospechados, o sea, en los hielos de la Antártida se han encontrado microplásticos, tú dices, entonces ahí te das cuenta de la magnitud del problema que tenemos. Entonces, si la sociedad tiende a intentar generar menos residuos, oye, pues mira, en vez de llevarme el bocata en un papel albal, pues me lo llevo, me busco un tupper permanente o alguna cosita que yo me voy a ir bocata al cole para que no se genere plástico. Si en vez de llevarme el zumito unidosis a clase, pues me llevo mi termito, o mi botellita con mi zumito de un bote más grande, pues genero un poco menos de residuos. Y eso al mar lo va a agradecer muchísimo, porque por lo menos con tortugas marinas y un montón de seres marinos que se quedan totalmente enmallados, bueno, tortugas y cetáceos, se quedan enmallados en esas basuras, lo que tenemos que intentar es, a toda costa, reducir el nivel de residuos que están llegando al mar. Y si generamos menos residuos, se gastan menos materias primas y extraemos menos del medio natural. Un poco la pescadilla que se muerde la cola. Un poco la pescadilla que se muerde la cola.